¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! ¡Somos los días! ¡Pobrecitos de ustedes! ¡Bienvenidos a todos a otro episodio más de... ¡Los días! Saludos, saludos. Espero que estén bien. Qué bueno que estén bien. Los que están bien. Los que no están bien, benditos. Benditos, pobrecitos de ustedes. Pero hoy es día de podcast. Estaba loco porque llegara este día de podcast porque nos encanta subir podcast. ¿Por qué nos encanta subir podcast? Porque los queremos. Los queremos. Así que si en el transcurso de esta época usted entiende de que le hemos provocado mucho el corazoncito y entiende que nos puede dejar un comentario, se lo vamos a agradecer con mucho cariño y amor. ¿Verdad que sí, Leira? ¿Cómo tú estás? Claro, claro. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Estoy loca por decir las noticias. Ok, ok. Pero todavía, con calma. Hacer una presentación. Hold your horses, hold your horses. Con calma. Con... Trabajo a single, todo a single. Oh, con calmation, por favor. Con calmation. Con calmation. Con calmation para que no de esto. Jirel y Jadrina, ¿cómo están ustedes? Muy, muy, muy bien. Yeah. Exacto, exacto. Adriana, ¿cómo tú te encuentras? Pues súper bien. Esta semana fue una semana nice. La pasé bien. Ok. ¿Y qué hiciste el día de hoy? Ahí vamos. Pues yo me levanté. Ahí vamos. Ay, Cristo, mamá. ¿Qué fue que yo hice después que me levanté? Bueno, abriste los ojos. Abriste los ojos. Abrí los ojos. Ajá, ajá. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Y cuando abrí los ojos, pues, me vi a mami que me estaba diciendo... Levántate, que tienes clases. Y yo, guay. Y tú, mami, yo estoy en vacaciones. Pero es que Adriana está cogiendo clases ahora, ¿verdad, Adriana? ¿De qué estás cogiendo clases ahora? De modelaje. De modelaje. Y, by the way, ¿cómo te ha ido? Porque, por lo que he visto, como que siento que le gustó la clase. Hoy fue el primer día, ¿verdad? Sí. Y, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Me encantó. Ay, perdón, eso no iba ahí. Perdón, perdón. Me encantó. Y me gusta que la maestra tiene paciencia. Ella misma dice como que a uno le va a salir bien, al otro con más tiempo. Si lo tenemos que repetir, lo repetimos. Y me encanta eso. ¿Te nunca te das cuenta que la paciencia es una combinación de paz con ciencia? Paciencia. Y me gustaron las clases. Paz y ciencia. Adriana, que te voy a... Se me está juntando con... Yo creo que Seba le va a dar risa a eso. Paz y ciencia. Bueno, porque, ¿sabes? Que tiene un paciencia. Paz y ciencia para tú entender esa persona. Oye, vamos. Enigo y Adriana, ¿qué decías? Me levanté, me puse mi ropa, me fui... Y me salté el cabello, me vestí de... Ok, ya, estamos. Y entonces, pues llegamos al lugar, me dejé el lugar, estuve ahí... ¡San diabla es lo que eres! Lo dijo, lo dijo. Tres horas, creo que fue. Tres horas, tres horas ahí. Entonces, pues, mami me buscó. Pero ven acá, ¿y qué hiciste? Me dijiste que te pusieron el palo de escoba. Ya. Me pusieron a bajar. ¡Estoy on fire! ¡Estoy on fire! ¡Estoy on fire! ¡Estoy on fire! Y me enseñaron a caminar con los tacos. ¿Y a probar que tú no sabías caminar con tacos? En una pasadera, que no puedes caminar normal. Ah, ok. Perdón, perdón, perdón. Y ya, ya después va lo demás. Ok. Chévere. No, no, y por lo menos llegué... Ah, pero yo le voy a contar. Yo llevo a casa y... Y mira, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Qué rayos? Y de momento... Adriana no está. Pero tú eres bien dramático, porque entonces nos pone a nosotras en alerta. ¡No encuentro a Adriana! ¿Dónde está Adriana? Y yo, pues yo no sé, ella estaba aquí. No, no está en el cuarto, no está aquí. Y yo... Por eso, porque... No sé, ¿eh? Voy a su cuarto. A mí lo que me parece es que le dije, pero ¿no está en el cuarto? No. ¿No está en tu cuarto? No. ¿No está en el baño? No. O sea, que tú chiquita está en el clóset debajo de la simple hamper, o sea, todo. Yo chiquita está en el clóset. Yo dije... Porque yo dije... O sea, ¿está escondiendo? Y yo busqué. Busqué los dos baños. Busqué el cuarto de Gireli en el clóset de Gireli. O sea, que buscó todo eso, pero no le dio la gana de buscar en la terraza. Bueno, pero ahí voy, ahí voy. O que... Adriana no es alguien que usualmente está en la terraza de esta casa. Son más Gireli y Gileira. Pero Adriana no. Y de momento, como que... Pero me tiene que estar acá arriba y busco en el cuarto. No está en el... Tocó en la puerta del baño. Está abierta la puerta. Ah, miro. Tampoco. En el baño nosotros. En la cama nosotros. En el clóset de nosotros. Como que... Venga, cabrón. Y vas otra vez y le digo... Pero, ¿han visto ustedes, Adriana? Y no. Debajo el mueble. Debajo la cama. De momento, cuando voy a la puerta de arriba, Adriana estaba con unos tacos ahí. En la terraza. Como que... Modelando. Estaba practicando. Tiene que practicar. No, pero entonces, cuando yo abro la puerta... ¿Qué hola es eso? Porque me asustó. Él abre la puerta bien. Sí, porque él abrió... Adriana, ¿dónde estás? Pero es que Papi no es el único. Tú también. O no. O si, ¿verdad? Todas las mañanas. No. Yo sé quién me abre la puerta por lo duro que lo abren. Es verdad. No, Papi lo abre que acaban de matar a la vida. Recuerda que en mi mente, si yo no la veo, la mente mía es happy o se va en... ¡Ah! ¡Ay, Miguel! Ahí está. ¡Miguel! Algo así es lo que yo siento en mi mente cuando yo la veo. Así que eso fue la preocupación. Pero hoy tenemos un anuncio importante que hacer en este podcast. Ah, perdón. Iba a decir algo. Ah, que yo sé cuando... La diferencia de que Papi era como que... Pero la cierra. Mami, es... Y la deja abierta. Yo cierro la puerta. Adriana, defiéndeme. ¿Cómo? ¿Tan diablos es lo que decimos? Cuando solo dicen... Espérate, espérate. Ahí tengo que... Una vez Adriana que me dijo... Alexa, cierra la puerta. Y yo... No, y Leira tiene la mala costumbre. Todas las puertas. Todas las puertas. La puerta del baño, la puerta del clóset, la puerta del cuarto. Entonces es como que... Y a veces yo estoy y digo... Ahora mismo, ella sale del baño. Deja la puerta abierta. Y yo le digo... El aire del cuarto se me está yendo. Ay, ¿cómo es que dice papá? El aire se va... Se va corriendo. Se va a correr. Está haciendo un maradón hasta la puerta. Se va. Se va a correr el aire. Pero tú eres bien... O sea, tú eres bien... Ok, yo lo acepto. Pero tú eres bien exagerado al revés. Entonces, Adriana entra al cuarto. ¡Cierra la puerta que se va el aire! Exacto. Hay alguien... Ok, quiero saber... Tú te imaginas el aire corriendo. Quiero saber si hay alguien igual que yo. Hay alguien igual que yo que sufre. Que sufre vilmente lo mismo que yo sufro. Que su esposa o sus hijos o sus hijas. En este caso, en mi caso, son mis hijas y mi esposa. Que abren la puerta y como que las dejan en espampanilla. Ah, mira. Estaba diciendo que ustedes también. No soy... Pero por lo menos... Ahora se apetea que ellas las abren en espampanilla. Pero de momento... Si tienen que buscar algo, ellas entran. Dejan abiertas. Buscan. Se van y cierran. Leira va a buscar algo. Abra la puerta. Entra. Va y se cae a la puerta abierta. Ese otro día me dice... Leira. La puerta. Y yo... No fui yo. Yo la dejé abierta. Pero la realidad... Fue Adriana la que la dejó abierta. Yo la vi. Pero no fui yo la que la... Tan diabla es lo que eres. Pues si acaso. A mí me gusta contestarla así con cosas. Pero soy yo el único. Yo estaba esperando que me dijera. Mira, no se contra... No fui yo, Adriana. Soy el único yo que pasa por eso. Por favor, caballero, que me está escuchando. Si usted pasa por lo mismo. O dama que me está escuchando. Diendo en este... Pero yo puedo ir a decir. Más o menos lo mismo. De los zapatos en el mismo lugar. En vez de la zapatera. Ah, o sea que lo haces por... No, 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 no. O sea que lo estás haciendo como que en venganza. Y tengo una queja. Ajá. Yo voy poco a poco recogiendo la parte de arriba del closet. Y siguen llegando cosas. O sea, ahora fue una maleta y qué sé yo qué. Y yo acomodé la maleta. ¿Y tú sabes qué él hizo? Ah, la pongo para el lado. Ya pongo para el lado. La puso encima de... Yo tengo como unos cajones que son de tela. O sea que se... Ah, se baratan. Entonces él cogió la maleta, la sacó y la tiró en mi cosa. ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! Yo, yo. Ajá, ¿por qué? Pues lo voy a explicar. En el closet... Gente, tenemos un closet que he compartido. La mitad es mía, la mitad es de ella. Entonces, 50-50. Ella quiere bandar en toda mi mitad. ¿Ok? No. ¿Tú sabes qué pasa? La mitad de él, él lo que hace es que se mide la ropa y la pone ahí. Exacto. O sea, que él la tiene en gancho, pero también arriba. Exacto. Para que usted entienda cómo funciono yo. Yo, si me mido una camisa o algo y la saco del gancho, la pongo encima en el... Pero ponla en el gancho otra vez. Pero que no quiero porque ya me la medí y esta ya me la medí y esta no está probada. La pongo arriba. Así que eso es lo que yo hago. Eso es vagancia. No es vagancia. Esa es mi estrategia. Oye, pero ven acá. Pero si yo te he dicho a ti cómo tú te vas a maquillar y lo... Entonces, tiene todo. Y cuando te maquillas, ¿qué dejas es el reguero de maquillaje en el lado mío del lavamanos? Si me dejaras el lado donde... Y no es el maquillaje, es la plancha. ¿Viste cómo dijo? Y no es el maquillaje, la plancha también la deja ahí. Por eso, porque tú tienes el receptáculo, yo no. Ok, pero yo te he dicho a ti algo sobre eso. No, porque es tu forma. Ese es tu estilo de cómo tú te maquillas. Lo que pasa es que no me quieres dejar el receptáculo, porque ahí tú pones tu cepillo de dientes. Gente, yo uso cepillo de dientes eléctrico. El único en esta casa ahí. Y el feliz de... ¿Sabes lo que es levantarte así con sueño? Y coger ese cepillo. Y no te quita... ¡Ay, qué trabajo! Trabajo demasiado para esta persona. Yo trabajo demasiado como para limpiarme también los dientes. Ok, ok. Pero yo lo que hago es que saco la ropa y si me mide una camisa y digo, no me gustó, pues la pongo encima. Pues lo que se ve es un reguero brutal. Es que nadie tiene que entrar a mi clóset. La maleta que tú tiraste, esa maleta es mía. Ella dice reguero. Espera un momento. Esto parece más la terapia, ¿no? Esta dice reguero. Me equivocaron de podcast. Exacto. No, no, pero yo lo que estoy diciendo es que me estás tirando cosas para mi parte del clóset. Ajá. Y la realidad es que la maleta no es mía. Yo, pues sácalas de ahí, ponlo en otro lado. Pues es que es tuya, ponla donde tú. Tú guárdala. Le voy a buscar espacio, le voy a buscar espacio. El cajón tuyo la va a volver. Yo tiene... Tira, llevamos casi 10 minutos y todavía no hemos... Ok, pero espérate que quiero decir algo, que este podcast es uno especial. Porque es que tú sigues hablando, ¿verdad? Ah, soy yo. ¿Quién es la que está quedando? Aguántame, Adriana. Aguántame, le voy a dar. ¿Quién me va a sellar problemas como Unicom Rojo? Ya estamos, ya estamos casi al punto de dar la promo. Pero ya que tú lo dijiste, antes de decir lo que vamos a decir, espérate, vamos a decirlo. Pero vamos a dar el anuncio. Vamos a decirlo. Vamos a dar el anuncio. Dale. No, el anuncio que está aquí. Girelli, sí, el anuncio, pero no lo había todavía. Ah, es que yo pensé que te ibas a decir. No, no era eso. Pero ya que llegué, lo hice. Es la presentación, Girelli. Si usted tiene un problema de, ay Dios mío, de filtración en su casa, en su techo, le vamos a recomendar a alguien que nos está auspiciando este podcast y es el primer auspiciador que tenemos. Se están hablando con unos cuantos más, pero todavía por ahí vienen. Y les agradecemos porque es algo que de verdad que lo hacemos de corazón, pero qué bueno que hay comercios que quieren ya invertir en nuestro podcast. Así que Unicom Renovations es una de las alternativas que podemos utilizar para si tienen problemas de filtración de agua en su hogar. Nosotros lo hicimos y lo recomendamos. Lo recomendamos porque lo utilizamos. Teníamos problemas de hongo en la parte de adentro de la casa. Y vino Javier, que es excelente, que es el dueño de Unicom Renovations, y nos dio su servicio. Primero corrigió todos los desagües que estaban hechos un desastre. Corrigió todos los desagües. Le dio el tratamiento de sellado de silicón. Y hasta el sol leó, que han pasado más de tres años, no hemos tenido que... Ha ido a hacer este mantenimiento al techo, pero no hemos tenido que volver a bregar con ese revolu porque era un fuerte dolor de cabeza. Así que si quieren más información, pueden llamar al 221-4727. Ese es el número de teléfono de mi pana Javier. 787-221-4727. Es donde tienen que llamar. Unicom Renovations. Y si tiene placas solares, él también da mantenimiento. O sea, que las limpie y todo para que estén en óptimas condiciones. Ay, sí, gracias, gracias por eso. Y este podcast lo pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. O sea, es importante. Si usted de momento quiere ir al gimnasio, quiere estar por ahí, pero quiere escuchar también este podcast, no quiere tenerlo en YouTube o algo así, mano, baja la aplicación de Spotify o baja la aplicación de Apple Podcast. Si tiene iPhone y puede escucharnos en cualquiera de esas aplicaciones, el formato audio. Es gratis, lo puede bajar. No hay que pagar nada para eso. Así que ahí estamos. Pero este podcast, había otro anuncio que era el que quería montar, pero el Girelli como me hizo dar la promo. Pues mejor, mejor, mejor. Me equivoqué, anuncio. Ups, ups, ups. Ups, by the way, déjame y esto y ya con esto cierro. Ay, no. Con esto cierro. Porque iba a decir algo, pero me acordé ahora que lo brinqué. Si tú tienes algún negocio y quieres que nosotros promover tu negocio en este podcast, puedes hacerlo enviando un email a info aroba alexdíazade. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que me escriben por Instagram. Instagram tiene algo, yo no sé si te pasa a ti, que yo no puedo leer todos los mensajes. Hay veces que se van para otro. Hay como 20 folders. Yo no puedo bregar con eso. Si usted me escribe de momento, yo lo escribo a todo el que me escribe. Y voy para atrás. Hay gente que me dice, mira, Alex, yo te escribí hace dos años atrás. Yo, pues no llego. Y es que hay como 20 folders. Yo no estoy pendiente a los 8 folders. Eso que sí. Hay uno que dice request. Yo no estoy pendiente de eso. Eso que es mejor que si tienes un negocio y quieres promover tu negocio en nuestro podcast, escribe a info aroba alexdíazade. Ahí está el código que te atiende rapidito para que puedas bregar con eso. Ok, ya. Ahora sí. Este podcast cayó un anuncio muy importante que tenemos que dar. Hay un nuevo miembro de la familia que queremos enseñarle. Y van a decir, anda, espérate. Convoque un nuevo miembro de la familia. Sí. Ya como todos saben, esta familia está compuesta por Leira, Alex, Girelis, Adriana y Max. ¿Dónde está Max? Max, Max, Max. ¿Dónde está Max? Búscalo, 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 búscalo. Ahí está, búscalo, búscalo. Ahí está. Está ponchado ustedes. Ahí está. Miren a Max. Ahí está. Ahí está Max. Max, saluda. Saluda a Max, por favor. Dile hola a la cámara, por favor. Max. Hola, ¿cómo están? Más centella, ¿qué pasa? El canto es sucio, todo lo que están viendo, esta cosa. Yo estoy aquí, mira, mira, se me ve huevito, se me ve huevito, se me ve huevito. Ahí está, gracias. Gracias, ¿qué está? Yo decía, pero ya es airecito, ¿qué estoy sintiendo allá abajo? Ay, Dios mío, esto está asada. Anyway, ahí está. Ok, esto no era. Ahora sí. Le di a lo que no, le di a la verdad. Pero en el día de hoy, tenemos nuevo integrante, te voy a ponerle aquí, tenemos nuevo integrante en la familia. Esta familia, señoras y señores, ha crecido. Bueno, no tanto, pero ha crecido. Todavía no está en cámara, todavía está en cámara. Ha crecido y les queremos presentar a la nueva integrante, la nueva integrante de esta familia. María, Dios mío, mira para allá cómo está. Ok, con ustedes, se me olvidó el nombre, por ahí igual está. Megara. 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 Por favor, no se llama Bengala, yo creo que la debe con Leira. Dase la Leira mejor. Dase la Leira, porque así. Está dormida con todo lo que ha jorobado en este día. Ok, les voy a explicar ahora, pero ponla para la cámara, cariño. Espérate, déjame. Trata de taparte la cámara con ella, porque si no, 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 no quieras verte tú en la cámara. No, yo no estoy tratando de verme. Ahora, empújala para el frente, porque se ve mirando. ¡Ay, está bostezando! ¡Ay, está bostezando! Esa es... Max me está ruñando. Max está celoso. Echala más para el frente, a ver si... Déjame decirlo un poquito más de zoom. Ahí está. ¡Esa es Bengala! ¡Mengala! Mira, sacando la lengua. ¡Ay, güey! Ahí está, caramba. Ahí está, ok. Esa es Bengala, Bengala es... ¡Mengala! Eso mismo, él también. Bueno, by the way, el nombre no lo pusimos nosotros. No lo pusimos. Debo decir que es como que bien difícil, como cada vez que la vas a llamar, ¡Bengala! Pero, ¿y de dónde sale Bengala? ¿De dónde sale y todo eso? ¡Bengala! Le voy a explicar. Sale... Ella es nuestra nieta. Esa es la perrinieta, porque es la hija de Max y de... ¿Se me olvidó el nombre de la... De la mujer? Nala. Y de Nala. Por eso que se llama Bengala. ¿Ves? ¡Nala! ¡Oh! ¡Bengala! Y Nala, que tuvieron de la... Se casaron. Casamos a Max con una perrita y tuvieron tres. Esa es una de las perritas. Y es un regalo, un obsequio que le queremos hacer a mi mamá. Porque desde que nosotros compramos a Max, y vuelvo y lo repito, y lo voy a subrayar, desde que nosotros compramos a Max, este... Sí, porque... Ahorita explico por qué. Este, desde que nosotros compramos... No, no lo adoptamos. No, no es esa vaina. Ya, chico, ya, ya, ya. Es más de fuego. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque ahora, ahora sé yo. Gente que me está escuchando, yo, yo estoy de acuerdo con... Desde que compramos a Max, mami siempre ha dicho que quiere... Que uno de los hijos de Max, que por favor, que ella lo quiere, que ella quedó enchulada de Max cuando era chiquito. Y la verdad es que la perra se parece un montón a Max desde que era chiquito fueron tres y era la más blanquita. Max era siempre el más blanquito y se parece un montón. Te digo que las fotos que hay de Max en... Que tenemos de Max desde cuando nació era así mismito como él. Ahora bien, voy a ir para la parte seria. Vamos, para la parte seria. A la señora no le gusta esto, pero yo lo voy a soltar porque no me gusta esa vaina. No puedo con esto. No vinimos a eso. Pero hay que decirlo, hay que decirlo. Gente, viva la vida con calma. Y se ve... Mira, yo me imagino, yo me imagino que usted debe tener un moco en la nariz. Encálguese primero de su moco en la nariz antes de encangarse del mío. ¿Sabes? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que... Que... Yo estoy ya de acuerdo con que personas adopten perritos. Si tú quieres adoptar un perro, adóptalo. ¿Sabes qué? Yo no estoy en contra de que tú adoptes perros. Yo sé que ahora mismo hay un problema grande en Puerto Rico con demasiados perros, realengos y demás. Y el que pueda y quiera hacerlo, que lo haga. Ahora. Ahora. Al igual que yo respeto a esos que quieren, pueden, desean o promueven que todo el mundo lo haga, yo lo respeto. Respeten también a los que queremos tener un perro de X raza. ¿Ya? No, es que no está malo. Yo no estoy en contra de que otros adopten, pero si yo quiero, ahora mismo, yo quiero tener un perro, por ejemplo, en mi caso, en el caso de nosotros, ok, vamos a poner. No puedo tener un perro regular normal porque Leira es alérgica, las nenas también, yo padezco de todas las alérgicas habidas ahí por haber y tenía que ser un perro lo que llaman hipoalergénico. Y me van a decir ¡Ay, sato! Hipoalergénico. Me importa, no me importa, me gustan los puder. Así que... Bueno, el amor de los puder le he ido después. Pero anyway, bueno, yo quería... Anyway, la verdad, mira, yo pienso que se debe trabajar mucho con la educación de cuando tú vas a conseguir un perro. Porque Girelis quería un husky. Tú querías un labrador o Adriana quería un golden retriever. O sea, ninguno de esos perros yo lo podía tener por mi condición de asma. Que mi condición de asma viene hace tres años atrás. Déjame aclarar que a mí me gustan los labradores, me gustan, pero no los puedo tener porque botan mucho pelo. Ya, es el problema. By the way, tuvimos uno que se llamaba Sam. Un golden. Un golden retriever. Nunca lo pudimos tener dentro de la casa. Que era lo que queríamos hacer. Queríamos tenerlo como... Era imposible. Yo me acuerdo que ese perro entraba y hacía y así un montón de pelo flotando en la casa y era alergia pero instantánea. Siempre en la marquesina habían hasta niditos del pelo de la... Sí, como si fuera el viejo este. Llevábamos al perro al grooming y en la guagua eso era un... Era horrible de pelo. Bueno, era bien incómodo tenerlo. Así que cuando yo lo tenga en la gloria este pues dijimos ok, no volvemos con esta raza porque no... Y ahí fue que nos empezamos. Pero era bueno. Adriana sí. Adriana quedó encantada. Yo he tenido 20.000 perros en mi vida. Siempre he sido alguien... Me gustan mucho los perros. Uno... El mejor perro hasta ahora que yo he tenido se llama Sam. Ese es un perro que era un saco vergüenza. Ese perro... Él podía estar... Nosotros íbamos en Corozal para ese tiempo. Él podía estar en el río y yo lo llamaba. Ese perro venía pero corriendo y con una alegría... Y como le encantaba el agua. no, pero el río y él se tiraba. Era el primero que se tiraba en la cascada. Ahora bien, pues como teníamos eso en cuenta empezamos a buscar razas de perros que no botaran pelo. Max, por ejemplo, no bota pelo. Ningún, sabes, no hay pelo de él por ningún lado en la casa. Leira no tiene problemas de alergia ya con eso. Y ahí es donde yo voy. Y yo también busqué cómo era su temperamento porque el husky que cría Girelis ves cómo es el temperamento del husky. Son peliones, siempre intentan escaparse. Es tarudo. Entonces, yo no puedo tener... Sí, pues ya basta contigo, ¿sabes? Exacto. Adiós, espérate. Ni caso de nada. Está bueno cuando le salen las cosas así. Está bien, oye. Bendito. Está bien, no me salen mal los chavos tiritos. Y la verdad, cuando yo leí sobre Max, que es como que, no sé cómo decirlo en español, cheerful. Ah, ese es cheerful. Feliz, como que feliz. Él como que siempre está alegre. Yo dije, este es el que es. Y la realidad, Max cambió nuestra vida. O sea, Max llegó a la casa y fue un cambio total. Sí, sí, sí. Y yo creo que más ese cambio fue para ti. Más que para, digo, para todos nosotros en la familia. Fue un cambio súper positivo, pero Leira estaba pasando por unas situaciones bien chabonas de salud en ese momento. Y la verdad es que el perro llegó en un momento preciso para ayudarla y a que ella pudiera enfocar sus energías en otra cosa que no fuera cómo se sentía en aquel momento con lo que estaba sucediendo. Que estaba totalmente descontrolada el asma. Sí, sí, sí. Entonces, la asma, la tiarrea, ¿sabes? Teniendo en cuenta todo eso, para mí es bien especial esto de esta perrita regalársela a tu mamá. Sí, sí, sí. Porque para mí fue algo que cambió mi vida. Y yo sé que para tu mamá, que pues, los que, casi todo el mundo ya sabe que están pasando por una situación en donde el hermano de Alex tiene cáncer. Y tiene que ver también algo. Yo digo que nosotros, Irán y yo, como que hemos pasado ciertas similitudes. Porque él tiene problemas para respirar, yo también. Yo me ahogaba, él se ahogaba. Entonces, yo creo que él está como que tratando de copiarse. me está copiando. La otra vez, la otra vez, él estaba aclarando mucho la garganta. Y yo, párale ahí. Eso es mío. Sí, yo creo que mi hermano está como que... Eso es mío. Y yo sé que a ellos les va a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque les va a traer alegría. Ahora mismo, a ti te gustan los hombres y yo creo que mi hermano también a veces como que... Yo trato de ser seria y de decir algo lindo. A mí me dicen que yo dudo, yo dudo. Oye, vamos, 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 venga, que no es... Que se les respeta, vamos, vamos. Lo de aclarar la garganta, me acuerda a un meme en TikTok que es como que cuando mi mamá pone este temazo y ponen a la mamá regañándolo, pues cuando a mí pone ese temazo de... Es horrible porque tú sientes esto cerrándose y a veces a las 3 de la mañana tempranito ese temazo. Eso que yo creo que... ¿Me puedo terminar? ¿Puedo terminar? Nunca podría. Dale, zumba. Ok, pues yo siento que el darle a Megara o Megara, no sé ya, no sé cómo es el nombre bien, va a cambiarles la vida, le va a dar mucha alegría y a él no le va a afectar ningún tipo de asma ni nada respiratorio porque por el pelito. De ahora mismo mi mamá tenía... A mi mamá le encantan los animales. A mi mamá le encantan los animales. Pero... O sea, por eso ella ven con Leira. Y... Y tuvo que salir... Ella tenía unos periquitos que llevaba con esa pareja de periquitos pero ya traía tiempo o algo y ellos hasta tenían hijitos y todo y eso ella estaba encantada. Y pescado. Tenía peces. Cangrejo, creo que todo. Mami le gusta... Mami parece una... ¿Cómo es? Una granjera. ¿Cómo se llama eso? Una granjera en granja. Yo no sé cómo se llamaría eso. Ok. Y casi se compra un mono. Casi se compra un mono. Ay, Dios mío. Anyways, pues tuvo que salir de los periquitos porque, ¿sabes? Ellos viven en un apartamento en Florida y eso da la lía. Tuvo que salir de los periquitos, salió de todos los animales. Gracias a Dios que salió de los pescados porque yo los odiaba. Este, pero bueno, de los pescados. Ok. Abuela, so sorry. Los periquitos eran bien bonitos pero chababan demasiado. Todo el día. Y ella, ¿viste qué lindo pitan? Y yo acá, cuando... Yo vi que pitaba, o sea, escuché que pitaba pero lindo, lindo. Cuando abuela me decía, mira, ponle la sabanita para que se acueste y yo... Este... Anyway, pero cerrando el tema, pues este... ¿Verdad? Yo cuando al principio pues pasó lo de los... Que subí la foto de los perritos pues tuve... Hasta que... No fue una sola persona pero... Ay, pero eso fue una charra que... No, ay Dios mío, no me metas en problema, ¿no? Es que lo que la realidad... Están buscando like, están buscando like. Ey, ey, pero... Lo que la realidad... Espérate, déjame terminar. Lo que la realidad... Desáulate que mira que voy yo. No, porque tenemos muchos temas que hablar. Sí, dale. Este... Lo que la realidad me molesta es como que viene de momento un ataque de que como que yo estoy vendiendo pero es que yo no soy... Yo no soy... Breeder. Tú no sabes qué situaciones estamos pasando, qué estamos haciendo para tú venir y atacarme y decirme que me van a meter casi presa. Es como que mira... Es que fue un comentario ridículo de una imbécil. Porque... Alex... Vamos, dígámoslo como... Esto va editado porque no es para... O sea, yo no quiero ningún tipo de problema. Lo que pasa es que lo que pudiera decir es que la manera de estas personas en donde ellos solamente tienen la razón... Pues un imbécil. Descríbelo. Ahí de México. ¿Cómo tú me escribes un imbécil? Ahí de México. ¿Cómo tú te escribes un imbécil? Donde ellos solamente tienen la razón y nadie más y todos somos culpables de todo lo que está pasando es como que sin saber lo que hay detrás. Y es como que mira, cálmense y se puede llevar un mensaje sin tener que atacar a la gente. Es más, espérate, que por culpa de ella yo casi me cago en un McDonald's. ¡Calla! Ok, ok, espérate. Yo no quiero tirar la... O sea, yo no quiero decir el nombre de la persona en medio. Hablando de... Hablando de... Morona, Morona. Hablando de la familia de Alex. ¿Por qué yo dije Morona y tú dices hablando de la familia de Alex? Hablando de la familia de Alex. Mami, tú puedes... No, porque estábamos hablando de la pelita. Yo dije imbécil y Morona y ella dice hablando de la familia de Alex. Estoy tratando de cambiar el tema porque Alex como que se está... Mami, para que tú veas. No, estábamos hablando de la perrita de la familia, bla, bla. Ahora está haciéndole perra a mami. ¡No! Ok. Jireis, cuéntanos que tu tío te llamó los otros días. ¿Qué te dijo? Sí, pues yo entraba a las ocho a mi trabajo y me levanté bien temprano, estaba cansada y me llega una llamada a las siete y cuarenta y pico por ahí más o menos porque yo llegué temprano y... Ay, Dios mío, estaba cerca el cumpleaños de papi y le iban a... Mi tío iba a comprarle el regalo y yo decía tiene que ser por el regalo. Le contesté bien rápido y le digo entre las ocho o lo que... Si es que se va a tardar mucho pues dime más o menos y me dijo Jireli, yo iba como a sesenta o a sesenta millas responsablemente. Vamos, no tiene mi hermano. En un área de treinta. En un área de treinta. Él iba a sesenta o setenta. De seguro eran setenta y cinco. ¿Sabes? Que uno siempre dice un poquito para quedar bien. Pues que vi una patrulla y que... Y no me extraña que se suena escolar. Que él es especial, especial. Por favor, no ve a la gente el problema. Este está hoy. Vi una patrulla o no me acuerdo cómo fue lo que pasó eso pero les pasó por el lado. La patrulla lo vio. Sí, porque mi hermano es inteligente. Va a sesenta en una cajeta de treinta y me da un guardia. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando tú ves un guardia? ¡Mami! Mira, yo he mirado un jefresco dentro del cajo pero el guardia no me ha parado. Mami dejaba la dentadura y ya va. Ya he chocado. Es que mami me ha dado unos frenazos que yo dije mami mira, se te quedó eso allá atrás la boca que salió. Mira, una vez yo iba... Adriana, eso es verdad. Una vez cuando empezamos a vivir en... Adriana. Cuando empezamos a vivir en Florida que teníamos el negocio en Tampa pero vivíamos en Orlando teníamos que viajar era un viaje de dos horas todos los días y eso era yo picaba. Pues cogimos la mala costumbre de meter la guagua en ochenta y cinco millas. Espérate, cogimos. Cogimos porque éramos tres los que guiábamos. Era yo solo. Tú no estabas en ese corillo. Por eso yo cogimos. Y un día voy yo guiando ahí y la guagua le poníamos el cross control en ochenta y cinco y se ganó de hecho después de tres años viviendo allá yo lo ponía en el cross control en noventa y cinco. Pero anyway, estábamos ahí y responsable. Pero eso era reciente y yo ahí como que Dios mío para llegar allá estas dos horas Dios mío que sé yo cuando miro de momento hago así miro para el lado una patrulla. Mira, mira, él sabe cuando me salí cuando primero que le solté el esto le clavaron O sea que lo viste y no lo viste. O sea que lo que el policía vio fue el el policía el policía yo imagino estaba así y hizo adiós hay un cajo ahí. No me vio, no me vio. Yo clavé esos frenos hasta las intermitentes prendí por si acaso. Cuando me salí del carro después el sillón estaba así así como que sí, apreté cuando yo me paré yo me paré en un puerto de la zona y cuando me salí hizo Podemos volver a la historia que yo no sé si la historia está mejor o peor. Llego a tener dientes jompí al sillón no, te digo en serio no, pero eso me pasó en serio y me asusté en una zona de 30 iba a 70 ajá, ¿qué pasó? Pues lo paran y tío empieza ay Dios mío ¿qué hago? ¿qué hago para salirme de esta? Y tío me dice no, no, no habla como tu tío ilumina él 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 ilumíname San Fraslay por favor y me dijo Jelly yo no dejaría yo no dejaría el policía hablar yo le dije ay es que me estoy cagando es que me estoy cagando y se tiró un peo déjame 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 explicar se tiró un peo para que se lo creyera pero mi hermano le quitaron la tiroides y por la situación de cáncer que tiene y demás había parte alojada en las cuerdas vocales o que tuvieron que rasparle él perdió la voz y lo que tiene de voz es mucho ojito mi hermano habla habla así como Spongebob ajá mi hermano lo hemos acabado oye que le gusta Spongebob para colmo ¿verdad? tú lo habías visto yo quisiera ser como Spongebob te cuido con lo que pide este pues él habla bien finito mi hermano habla así como más o menos este es el tono que él habla entonces y entonces para colmo no habla él grita mira es que todo es así bien gritado este así por eso es que Jerry Lee está haciendo de que mira y va y no esperate esperate tenía que y me y me tiró un peo porque se ríe también como Spongebob ajá ok y lo que lo que él hizo fue que cuando llegó el policía él empezó a maquinar Dios mío ¿qué hago para limbrarme del ticket porque iba a 70 y en Estados Unidos si tú pasas entiendo que es así entiendo que la ley es que si tú pasas de 30 millas por encima del límite si vas por 30 millas por encima vas preso ahí no hay como que no es como que te dan un tic un boleto vas preso eso es lo que yo tengo entendido creo que sí o sea que él iba preso entonces él decía Dios mío ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y lo que se le ocurrió decirle al guardia fue ay I'm sorry bueno de buen español ay discúlpame discúlpame me estoy cagando me estoy cagando entonces él cuando me contó lo mismo a mí y me decía achuale y yo estaba tratando de Dios mío señor que él decía que él hasta pujaba a ver él decía que yo me caí o que algo pase porque yo necesito convencer a este guardia de que debe él decía yo no me estoy cagando era como que no pero papá dijo que es tan bueno que le dijo te voy a enviar un peito y lo más brutal sonoro 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 lo más brutal es que se libró del tique se libró del tique el guardia dijo este está cagando ¿no te imaginas tú como guardia? ahí voy ahí voy me imagino el policía diciendo después contando la historia como que después diciendo mira tú sabes que paré un chamaco el otro día y bendito se estaba cagando tan y tan duro que no tenía ni voz bueno porque mi hermano I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry todo ese jajero de esto ha hecho Adriana no se está riendo de esto lo paré y tú me puedes creer que no tenía ni voz y en una hasta un pelo se le salió yo tuve que dejarlo ir sabes para el guardia hizo una obra de caridad y yo creo que sí hizo una obra de caridad como yo decía él perdió su dignidad pero no su dinero ahí está un tipo inteligente un tipo inteligente nosotros los días somos inteligentes gente inteligente de cerebro ¿ustedes harían algo así para no? yo me cago encima a mí no me importa a mí ¿por qué no me dan el ticket? no me importa bueno tú tienes meado encima en una oficina médica pero espérate me está pasando aquí perdón perdón es que sorry con calma con calma sorry estoy choteando aquí a todo el mundo eso se pasó en un podcast eso es otro podcast no sé cuál pero búsquenlo busquen para atrás ya hay una historia de eso ya se lo contamos ¿por qué? ¿por qué? se dice cuando son historias mías así se dice una sola vez anyway igual ya lo dejó ir y él dice que él decía que le estaba pendiente a ver si igual ya lo seguía y que estaba guiando por un McDonald's por si acaso se quería meter como por un McDonald's corriendo para el bandas y yo decía Irán y de verdad tú ibas y igual te seguías papi yo iba y él decía yo estaba en personaje yo tenía que terminar mi obra mi acto mi actuación iba a terminar él iba y ando haciendo ay 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 porque se veía la mano ay Dios mío mi hermano se ganó el premio el Oscar el Oscar se lo van a dar escríbanos si han hecho algo así algo que sea brutal o más aún hasta dónde estarías dispuesto dispuesta a llegar por evitar un tique ya vieron que el hermano de Alex está dispuesto a tirar a lo mejor hay chicas a lo mejor hay chicas que dicen de momento hola cómo estás guapo se ponen a lo mejor un poquito sata con el guardia es verdad Leira se pone sata con los guardias mami le pone sata con los guardias Jerely qué tú estás hablando como te tiran al medio mamá viste viste y no lo dije yo que también he visto he visto a ver vamos vamos que es verdad este le hace poner sata con los guardias le da los tiques mira así y yo qué es lo que hago achi a mí me dan tiques siempre o no se trata de poner sata tú le dan el tique doble una vez tú le das a la diva piquita claro claro vamos atrás ¿quiere una foto? ¿quiere una foto? ¿quiere una foto? ¿quiere salir un podcast un video grande? ajajajaja yo tengo que admitir yo tengo que admitir algo uno se la tira uno se la tira hay beneficios gajes del oficio hay cositas esto esto tiene cosas buenas y tiene cosas también difíciles como el imbécil que nos escribió hay cosas que pero tiene cosas bonitas y cuando un guardia me para yo voy a ver que está entero 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 y saco el pesposo por él pero es como que a ver si a ver si de momento porque usualmente la cara mía que conoce es cuando yo me río la foto que uno sube siempre está riendo es como que a ver si hace algún record de que me conoces de algún lado y que no te caiga mal tú sabes a ver porque como yo siempre espérate ojo ojo que yo siempre voy viendo a la policía siempre siempre pero tú sabes que es la mejor manera ajá hacerle caso a las reglas el tránsito hay veces que no fácil que ese día vino en U donde se supone que no virara en U y dijo ay es que yo pensaba que era eso no fue te comiste no se podía te comiste ajá y que le dijo ay perdón pensé que eran las 12 eran las 10 de la noche yo sabes que el pesco es así y era una mujer policía no vamos a decirle dónde y no funcionó y yo dije ay no no reconoció que porra este se fue y yo dije me dieron el ticket entonces cuando pasaron como 10 minutos 5 minutos que se yo estaban registrando el carro atrás y yo y llega para atrás y viene como que ríéndose y yo decía por favor señor por favor señor por favor y me dice entonces dale el día ¿verdad? y yo y yo y le dice y le dice te cogí y le daste a tu propósito para que me parara yo sabía que eras tú yo sabía que eras tú es que yo quería saludarlo no entonces me dice no disculpa yo no te no te reconocí ahorita que como está de noche que se yo este pero me lo dijo este mis compañeros pues estaba con otros policías y cuando sí me dio para estaba todo eso el lado de acá yo no sé que hay tantos guardias en ese carro había un montón de policías y yo como que gracias me salvaron la noche llega llega a ir ella sola como me dice fastidiado mira vamos a cambiar el tema de cosas ilegales estuvimos jugando bowling ajá ¿con quiénes? con Abriel ¿y con quién? con Sebastián ¿y quién ganó? Abriel perdóname en la partida de nosotros no 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 global global fue Leira global por pela a todo el mundo le gané mira mami tiraba la bola de bowling y ya tú la veías en los conitos esos allá abajo mami se iba con la bola y tras que tenía alma y se iba porque tenía alma tenía alma ese día a que ustedes vean con alma y todo allí con alma y todo aunque me muera decía pero yo voy a ganar este juego esto no va a ganar el chavo no es un campeonato yo voy a humillar a toda esta gente porque me voy a morir pero yo le voy a ganar a toda esta gente ¿y qué tal jugaba Seba? Seba jugaba normal estaba jugando normal déjenle el bully esa no fue la primera la primera vez que yo hasta vi a Seba así como tal de salir porque yo siempre la veía de lejos contigo pero nunca de cerca pues la primera vez que yo llevo a Adriana estaba la amiga de Adriana Seba Adriana y yo pues él está tirando y todas están cero o sea las bolas se les iban se les iban por la esquina y cuando vamos otra vez yo digo Seba Sebastián está desalineado decía Seba yo espero que ahora pues ajá mira es cero tras cero tras cero hay que decirle a Sebastián que para la próxima porque yo veía que cada vez que él tiraba se iba por la canal se iba por la canal Sebastián tienes que tirar apunta para la canal hay que ponerle las rejas eso es verdad Adriana él hizo puntos verdad exacto lo que le regaló la máquina lo que le regaló la máquina pues en una yo ve miro para atrás porque era el turno del hermano de Seba y yo veo que Seba le está hablando y dice mira tira la bola de esta manera y yo Calem Calem no le hagas caso mírale los puntos que tiene lo malo Adriana el pobre hermanito intentando hacerle caso y yo imagino al hermano pensando papá tú estás bien malo déjate llevar mejor por mí cada vez que íbamos a jugar íbamos a donde se ve le hacíamos toma las vibras para darle para darle buenas vibras para qué pero y con todo eso no para darle las malas porque nosotros queríamos ganar ¿quién llegó a último lugar? Seba ¿seba? ¿quién Seba? fue el hermano no fue Seba Sebastián se ha ganado el el agual el agual yo tengo que tu boyfriend es un mentiroso eso sí eso es verdad yo nunca he jugado y fue el primero con propiedad con propiedad chef quemadito chef quemadito lo sabe vamos mira ese chef quemadito lo que es un tramposo es verdad o sea haciéndome trampa en carta uno porque o sea yo yo gano o sea yo gano entonces él coge y empieza a enseñar las cartas a Jirelli que eso es trampa eso cuando uno enseña cartas exacto él no las enseñó la cosa es yo lo vi es el juego de esta ¿no? en el anterior ya los vi en el anterior en donde hubo una agresión sin querer pues entonces la agresión de parte de Leira hacia el papá de Sebastián no gracias a Dios no le dio con la bola de bowling porque si no porque estaban los papás gané gané si llegas a haber perdido ese ha sido un desastre yo hablé con él fuimos al baño y digo píle píle papá no pues entonces la cosa es que él se elimina tú te eliminas y él se va con las personas que quedan a decirle que tirar para que yo para que yo pierda o sea a ese punto claro y lo mismo también tenía eso es de mala fe también tenía asma y estaba mami contra la mamá de Seba y estaban los dos ahí y todos nosotros estábamos diciendo lo mismo que dije con bowling que ibas a hacer ¡uno! ¡uno! pero bueno no ganó no ganó la mamá de Sebastián ahí no ganó si yo estaba grave yo no podía respirar bien porque entonces no podía respirar bien pero estabas ahí ¿por qué? porque estoy allí gritando estoy riéndome estoy alterada o sea yo estaba ya yo no tenía energía pues por eso tú debes controlarte iba a estar en la camilla ¡tú sabes qué? ¿por qué no me controlo? ¿qué pasó ahí? no me controlo porque me estaban haciendo trampa por eso estaba yo ahí yo voy a ganar pero lo que pasó quiero aclarar que lo que ellas dicen que fue una agresión Adriana me vas a defender ¡sandioca es lo que eres! fue una agresión fue una agresión fue una agresión pues a causa de Abdielmela me eliminé porque en esas cartas son las no mercy si tú llegas a 25 cartas te elimina es juego de uno pero ese juego de uno se llama uno no mercy son otras cartas no son las uno regulares tiene un róbate 10 róbate 6 hay un 4 que es reverse este róbate 4 reverse o sea hay una carta que tú tienes que cambiar cambiarte cartas con todo el mundo todo el mundo tiene que cambiar las cartas pues me eliminaron me eliminó Abdiel y yo me enojé y yo le hice las cartas así en la mesa pero estábamos en una mesa de esas de centro estábamos en el piso cuando yo hice así las cartas volaron y le cayeron todas encima al papá de Sebastián en la cara al papá de Sebastián y yo tenía una vergüenza y yo no lo fue sin querer y estaba entonces lo hizo a propósito y es así y yo mira no yo no soy así no lo despeinó porque es calvo era Adriana criándose mira a Adriana criándose Adriana volándose en el sueño y vamos a ver a mami subir al baño para coger el chupo y hacerle un saludo a Frankie Frankie buena gente buena gente oye buena gente ese muchacho es super cool super cool este pero nada yo dije yo dije pues Frankie yo dije que tú eres cool y la leíra pues achomano te digo pero pero me casé con ella no puedo hacer más nada anyway este otra cosa que quería decir es que yo siempre con Jireli Jireli siempre me pide la guagua prestada y yo siempre Jireli temprano aquí no te quiero en la calle de noche la historia me gusta y ella siempre pero por qué no puedo estar en la calle de noche no de día porque la guagua es mía los peligros que hay en la calle exacto ten cuidado en la calle ay mami no me estás diciendo cuidado Jireli la calle es peligrosa mami entonces empiezo a utilizar el truco porque entonces yo la dejo ir le doy la guagua a casa el novio entonces de momento me dicen mami una hora más está bien pues una hora más cuando llegue esa hora entonces me llama y la regla tuya es que no guíe de noche ajá que no esté en la calle de noche ajá pues entonces cuando ya le toca la hora de virar ella coge y me llama junto con Abdiel y la mamá de Abdiel ajá hable ajá no mira que hoy que hicimos esto lo otro bla 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 pero ella lo que está es ganando tiempo o sea porque me puede llamar en cualquier hora del día pero me llama a la hora que se supone que vire estás ganando tiempo pues salió de noche los otros días de la casa y qué pasó qué pasó Jireli yo pero antes de eso le gané tres veces a la mamá de Seba digo yo de Seba no ay es que estamos diciendo tanto Seba de Abdiel y se molestó conmigo se estaba cariperado pero le gané después de hablar de mí no no espérate lo que pasa es que tiene que ver porque ella después dijo no te pasa por ganarme pues yo salgo a las ocho y media yo le dije a mami mami puedo salir de siete y media a ocho y mami me dijo pues sí y mami se quedó hablando perdón es que tú me escuchas lo que yo dije ahora mismo no no ok perdón perdón es que hablé para acá sin querer sorry disculpen disculpen perdón es que se escuchó no sé se escuchó algo pero no se entendió pues me fue Lilo que fuiste a casa de Abdiel a que me dijiste de siete y media a ocho a siete y media a ocho pues dale pues entonces yo le gané y me daba risa pues yo llamé a mami para que ella también pues escuchara porque mami es loca con uno pues llegó la hora de irme me fue a las ocho y media pues yo me voy y pues las curvas que hay en tu alta todas esas curvitas que hay por ahí pues yo estaba guiando por ahí y era como una bajada como si fuese como si hubiera una casa pero al parecer se abandonó y ahora parece más un risco pues yo miro para allá y yo veo una doña con una bata de color azul flores blancas o puntitos blancos la verdad no sé y el pelo negro ¿las flores estaban manchitas o las flores estaban a mí no me importa yo no estaba mirando eso tenía el pelo negro y todos los muros mirando para abajo como si estuviese buscando algo y yo uy raro pues yo lo seguí y llamo a un día y le digo mira que vi a esta doña con el trazo azul me dio cosas que se yo que repito otra vez y esto fue después de haber dicho Leira que venía para acá ¿cuántas veces? un montón un montón de veces ajá ajá pues cuando él me dice repito otra vez y yo una vieja con la dada azul ¿por? y cuando dice mami escúchate esto y yo si ustedes me dicen que esa vieja está muerta y yo empecé un grito herido en la y porque todo está oscuro pues la mamá me dice mira lo que pasa es que mi hermano la vio también a las 3 de la mañana parada en la carretera para la mujer se le perdió algo y hasta que tú hasta no y el otro tío no sé bien cuál tío era o si era abuelo en verdad no sé que lo vio en los 60 o en los 70 sentada en un murito amarillo que todavía sigue y yo para la mujer alguien que vive por allí cerca no alguien que vive por allí cerca y se pasa allí jangueando me dicen eso ya estoy cagada y yo estoy pues había un tapón en la luz que da para el Walmart o sea que tú lo sigues directo y te metes al Walmart pues había un tapón para yo poder irme la luz de San José en tu alta para yo poder irme a Guaynabo pues había un tapón pues ustedes saben que eso es bosque y yo estaba ahí pero ya yo veía a la tipa esa agarrada de la parte de atrás del carro montada en la parte de atrás del carro haciéndome en la ventana y yo llamo y era Jireli y pasa lo mismo que a mí cuando salió del carro yo llamo a la hermana de mami Titi Jenny y ella me dice no pero no maquines mucho porque mira yo maquiné y tal y me dijo un montón y tú llamaste a tu tía para para contárselo porque necesitaba contárselo a alguien más yo pensaba que tú llamaste como para que te diera apoyo y llamaste a la peor persona que te puede llamar no me llamo a mí porque le iba a decir me alegro no porque yo a ti quería escuchar tu reacción ok pues Titi me dice eso y cuando yo le engancho lo primero que hago es maquinar ajá y yo digo y si la vieja está enganchada al carro y yo me bajé y yo y cuando voy caminando ya para casa bueno caminándolo corriendo pues yo miro para atrás y la parte de abajo del carro mami tiene algo roto por fuera se le pegó algo parece y estaba como quedando pues ahí el voy abajo de bolsa pues un carro va pasando y le da luz a eso y yo veo que esa cosa blanca se prende y yo y ahí sí salí corriendo y ahí salió el quise el problema es que ella viene con esa historia ah discúlpame me alegro antes que nada pero perdón pero ya yo te dije que si yo tengo si yo me la tengo que encontrar para ver a Diel me agarro a puño y a ganar a ganar conmigo oh my god eso es amor Adriana Adriana tú harías eso por Seba sí yo sé que es tan bien por mí yo sé que es tan bien por mí pero pero espérate porque yo te mandé a sacar a Max y no te atrevías a sacar a Max o sea que por Max no no por Seba sí yo creo que Seba Max puede hacer sus necesidades aquí no tengo por qué sacar tú traumaste a tu hermana y Seba lo puede ver por FaceTime no no así que Girelli pasó un momento intenso este si ustedes la han visto por favor díganme porque solamente tengo no que después no te lo veo pero es que yo quiero saber yo quiero saber o sea pongan en los comentarios que han visto si han visto lo mismo que yo han tenido porque no me los creo o sea todavía estoy como que no sé han tenido algún encuentro paranormal algo fuera de este planeta y lo han visto por favor déjelo en los comentarios los vamos a estar leyendo especialmente si es una vieja o mujer con una bata azul no el que sea si es un hombre también lo puedes poner ah pero o sea cualquiera Girelli quiere saber si esa leyenda es cierta exacto yo quiero saber si eso es verdad para qué para después entonces los otros días pasamos por allí y tú empiezas a bajarle el cristal Adriana ahora el cristal voy a tirar al medio a mi hermano otra vez tú sabes que por lo que le llaman las culpas de piña en toalta mira tú le vas a tener que pagar a tu hermano ahora está buena lo que le llaman las culpas de piña por toalta que ahora creo que están cerradas porque eso se derrumbó después del huracán Irma y esa vaina y todavía no lo han abierto pues nada que siempre hay una leyenda espérate esto es como que así hay una leyenda que dice que que supuestamente cuando tú pasas por esas curvas después de las 12 de la medianoche y tú vas a los cristales y pitas te responden el pito de la misma forma o sea que si tú pasas por ahí vas en el carro y te hacen para atrás esos son los vecinos que están por ahí no 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 ahí no hay casa eso es eso es una carretera que no hay casa por eso es la carretera no hay casa y mi hermano mi mamá le dice eso a mi hermano y mi hermano le dice ay chica eso es lo que cuento la gente por favor y qué sé yo entonces un día va con mi mamá este por esa carretera y él decide poner a prueba lo que dicen de esa leyenda urbana de esa revolución y mi hermano dice que él bajo el cristal y se tiró porque mi hermano pita bien duro y dice ale en el otro lado del cristal del cajo se escuchó el pito y él dice que aquel era que si él podía apretar la gasolina y volverla para atrás otra vez y volverla a apretar y yo pero en serio estoy escuchando esa vaina y me dice no lo vuelvo a intentar no lo vuelvo a intentar otro que dice dejo ahí otro lo mismo que le pasó con el guardia pero esta vez fue le hizo así le hizo así no esta vez dejó dejó su manchita chillo el casucillo entonces vamos con el chiste de Adriana señores señores vamos con la sesión más esperada de este podcast usted la ha hecho suya la ha hecho ya famosa y es el chiste de Adriana en el podcast de los días ha llegado el momento para el chiste de Adriana Adriana por favor quiero que nos cuentes cuál es ese ese espectacular chiste que tienes preparado para nosotros en el día de hoy que estamos locos por saberlo yo sé que sí yo sé que sí cuéntanos cuéntanos dile que esta es la sección que todo el mundo espera exacto la sección que todo el mundo ha esperado chile que que hace que para dónde va Bruce Lee como como para dónde va Bruce Lee para dónde va Bruce Lee para allá él hace películas de allá allá está bueno callate Jimmy Fall Jimmy Fall Jimmy Fall Jimmy Fall no te reíste en mi chiste pero te ríe el de ella no 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 ella no tiene sección dile dile hay favoritismo dile dile favoritismo claro pues si eso es la favorita favoritismo no quiero no hay no hay estaba bueno el chiste estaba bueno el chiste tengo otro chiste se lo voy a contar a mami oh diles otro a ver cuéntanosme un segundo chiste mami mami yes había un gatito y chocó el carro y dijo mi auto mi auto está bueno yo no he dicho que está malo yo no he dicho que está malo yo digo que a mí lo que me da es que seguro que hay alguien ahora mismo riéndose abuela mami mami debe estar ay me veo ay me veo me veo me veo y mi hermano se me sale a los peos se me sale a los peos no lo que el tío se ríe a ver la de se ríe a lo llamamos lo llamamos a ver como se ríe a ver vamos a ver lo llamo dale pero como lo podemos hacer reír tenemos que buscar la manera de hacerlo reír que le dio mis chistes ah dale dale esa es buena esa buena ok vamos esto no estaba planificado déjame voy a llamar a mi hermano déjame conectar aquí ok en lo que llama Jirelis que tal y Adriana que tal me pueden hablar sobre su primer día con Megara dios mío es muerde todo ustedes la ven bien tranquilita chiquitita porque es una un mico pero me ha mordido la oreja la nariz los dedos los cachetes el cuello o sea todo ya hasta Max le huye Max está todo aquí tenemos el celoso está celoso Max no la quiere ah y si yo lo estoy tocando espérate si yo lo estoy tocando y Max viene Max me ignora de que yo intento tocar a Max y me hace como que no me toques ok vamos allá con esa estás con esa déjame un segundo recuerda que esto a veces me sale a veces no vamos a ver déjame un hombre vamos a ver me voy a escuchar a mi hermano está muy alto soy yo que estoy no déjame déjame a mi hermano a ver si lo coge hello hello para que sepas estás en el podcast estamos grabando podcast estás aquí estamos en vivo estamos en vivo adriana adriana quiere hacerte un chiste estás en la sección del chiste de adriana y adriana quiere hacerte este chiste así que por favor aquí va el chiste dale adriana ok pues había este este gato que estaba guiando este carro y lo choca y él empezó mi auto mi auto no sé no pero cuéntale el no el otro el otro el otro ok adriana tiene otro chiste adriana tiene otro chiste para donde va bruce lee para donde va bruce lee irán si si lo escuché lo escuché lo escuché ah ok para donde va adriana para allá eso está mejor eso está mejor ok lo que está estábamos hablando de tu risa y por eso fue que te llamamos para ver como te reías estábamos diciendo que te reías como como Spongebob como ah 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 mira te amo bye nos vemos te llamo nada más que te tiró al medio con lo del perro ah irán contamos tu historia tú nos autorizas a ver ya haber dicho tu historia del guardia que te paró no ok pero como ya se dijo como ya como ya se dijo que pena que pena jajajaja esos son los gajes de ser hermano mío hermano mío todo lo que me pase no hay privacidad no hay privacidad no hay privacidad este irán voy a hacer te voy a enganchar como si te va preguntando de nuevo irán te autorizas a que digamos la historia del guardia se cortó la llamada si tu 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 gente muchas gracias por haberse unido de este podcast recuerda que este podcast lo puedes escuchar en formato audio en spotify y en Apple Podcast. Ay, no dije algo. Se me olvidó. ¿Qué? Al principio que este domingo es el show de la terapia. Voy a ser el host de un show de stand-up comedy que se llama La Terapia. No tiene que ver nada con el podcast que nosotros hacemos. Se llama La Terapia. Es de Jaime Colón, Queropi Sánchez y Scotty Durán que van a hacer un stand-up que se llama La Terapia. Escogieron un nombre al azar y salió ese nombre y que casualmente es el mismo nombre del podcast que tenemos nosotros pero no tiene nada que ver. Y va a ser en Caguas. Va a ser en el Café Teatro Monero en el Bellas Artes de Caguas. Entiendo que ese es el Bellas Artes de Caguas. A las 6 de la tarde este domingo boletos a 25 pesos en Tiqueteras. Si tú quieres ir y apoyar el stand-up comedy puertorriqueño para toda la familia. Puedes ir con la familia entera. Es este domingo a las 6 de la tarde en el Café Teatro Monero en Caguas que eso es el Bellas Artes de Caguas. A las 6 de la tarde los boletos están a 25 pesos en Tiqueteras. Pues si quieres ir invitado. Yo voy a ser el host del evento. Yo no voy a estar el stand-up de ellos pero yo voy a ser el host. Vamos a pasar la chevra. Así que están todos invitados los que quieran ir y compren su boleto. Muchas gracias. Ahora sí. Por lo menos yo sí dije el anuncio. Lo dije en el momento que no era pero lo dije temprano. Ahí está. Bueno gente esperemos que les haya gustado. Recuerda que si llegaste hasta el punto de este podcast yo sigo hablando pero muchas gracias. Si llegaste a este punto del podcast y te ha gustado por favor regálanos tu comentario regálanos tu like también suscríbete a mi canal de YouTube y comparte este podcast y de momento recomiendas a otras personas para que también se les llene la vida de alegría con nosotros que eso es lo que estamos buscando o por lo menos es la intención que tenemos nosotros detrás de este podcast. Esto ha sido todo por hoy nos vemos el próximo jueves en la terapia y el próximo martes recuerda que subimos podcast los martes y los jueves martes los días y jueves la terapia así que nos vemos el jueves Dios los bendiga mucho esto ha sido todo por hoy en este episodio de Los Días los días los días somos los días podcast y y ¿Qué?